Visiones y revelaciones completas de la Beata Ana Catalina Emmerich Tomo 3 Desde el comienzo de la vida pública de Jesús hasta la primera Pascua Introducción Toda ponderación, toda alabanza resulta mísera voz al lado de la solemne grandeza que emana de las contemplaciones de la vida de María, la excepcional doncella predestinada desde la eternidad a ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es tal la riqueza de pormenores de sus antepasados, de su natividad, de su mística relación con el Altísimo que el ánimo se suspende. La vida de nuestro Señor Jesucristo supera sin embargo esta maravilla que Dios se ha dignado revelarnos a través del espíritu de Ana Catalina. Los preludios y la conmoción universal que rodeó el nacimiento de Jesús, su infancia, su juventud, los actos, los milagros y las enseñanzas del Redentor, su adorable pasión y los hechos que antecedieron y sucedieron a su resurrección, inclusive a numerosos viajes y prodigios no consignados en los Evangelios, no pueden ser imaginados ni por espíritus angélicos. Solo Dios pudo revelarlos a los hombres. El abad de Solésmes, don Próspero Geranguer, al aparecer la versión francesa de estas visiones, publicó un artículo en Le Monde en 1860 donde expresaba lo siguiente He dicho que la vida de Jesús me ha parecido aún más extraordinaria que la amarga pasión y la vida de la Virgen y no dudo que esta idea sea compartida por todos aquellos que piensan en la imposibilidad en que se encontraría cualquier escritor si tuviera que narrar día por día, con igual interés y con la más grande verosimilitud, la vida de una persona, aún concedido que le fuera sumamente amada y grandemente estimada. ¿Y qué fuera si al mismo tiempo cuidara de ese escrito, la más exacta topografía de todos los pueblos y lugares que su héroe recorre? Si descubre todas las costumbres, usos y la vestimenta en todos sus detalles, narrando los episodios pequeños y los grandes de tantos caracteres, ricos y variados, de las personas en escena, durante tres años completos y sin notarse en todo ello ni un rastro, no digo de invención, pero ni siquiera de esfuerzo en la narración de los hechos. ¿Y qué diremos si el ordenador de semejante drama es una sencilla campesina del corazón de Europa, sin ninguna idea de las costumbres del Oriente, las cuales, sin apartarse un ápice, describe y pinta superando el pincel de un artista y la ciencia de un arqueólogo? ¿Y qué pensar, finalmente, si el héroe de esta admirable odisea no es otro que el mismo Hijo de Dios, del cual son conocidos los hechos principales por los Evangelios, quien, sin embargo, nos es mostrado aquí, en los menores detalles de su vida escondida, sin que se pueda descubrir ni una sola discordancia que pudiera provenir de una débil, humilde y mortal narradora? Capítulo 1 Comienzo de la vida pública de Jesús Jesús partió de Cafarnaún a través de Nazaret hacia Hebrón. Pasó por la hermosa comarca de Genesaret, cerca de los baños calientes de Emaús. Estos se hallan entre Magdala, en dirección de Tiberíades, quizás a una hora de camino, y este último punto en la ladera de una montaña. En los campos veíase mucha hierba alta y en las laderas de las montañas, villorrios y casas entre hileras de higueras, datileros y naranjales. Junto al camino se celebraba una fiesta popular. Grupos de hombres y mujeres, separados unos de otros, disputaban diversos juegos con premios consistentes en frutos de diversas clases. Aquí vio Jesús a Natanael de Chaset entre el grupo de hombres que estaba bajo una higuera. Natanael estaba luchando con una fuerte tentación de sensualidad mientras miraba hacia el grupo de mujeres. Jesús, al pasar, le dirigió una mirada de advertencia. Natanael sintió al punto una fuerte impresión y sin conocer a Jesús pensó entre sí. Este hombre tiene una mirada avasalladora. Tuvo la impresión como si ese hombre era superior al común de los mortales. Se sintió conmovido, se reconcentró en sí mismo, venció la tentación y fue desde entonces más severo consigo mismo. Me parece que vi a Neftalí, llamado Bartolomé, quien también quedó prendado de la mirada que Jesús les dirigió. Jesús iba caminando con dos compañeros de infancia por la Judea en dirección a Hebrón. Estos compañeros y discípulos no le fueron fieles. Se separaron muy pronto de él y solo después de la resurrección y de la aparición a los discípulos en el monte Tebed de Galilea se convirtieron de verdad y se unieron a la comunidad cristiana. Al llegar a Betania, Jesús se dirigió a casa de Lázaro. Lázaro parecía de más edad que Jesús. Tendría por lo menos ocho años más. Poseía una gran casa con mucha gente, hacienda, huertas y jardines. Marta tenía casa aparte y otra hermana, que vivía sola como reconcentrada en sí misma. Tenía también vivienda apartada del resto de la casa. Magdalena residía por ese tiempo en su castillo de Magdala. Supe que Lázaro hacía mucho que era amigo de la Sagrada Familia. En otras ocasiones había ayudado a José y a María con muchas limosnas y desde el principio hasta el fin había ayudado a la comunidad cristiana. Todo el dinero que llevaba Judas provenía de sus larguezas, así como los gastos que necesitaban hacer los discípulos de Jesús eran sufragados con las limosnas de Lázaro. Desde Betania, Jesús se dirigió al Templo de Jerusalén. Capítulo 2 La familia de Lázaro El padre de Lázaro se llamó Zará o Zerá y era de noble estirpe originaria de Egipto. Había vivido también en Siria, en los confines con Arabia y tenía parentesco y amistad con un rey de Siria. Por sus merecimientos en una guerra fue premiado por el emperador romano con tierras y posesiones cerca de Jerusalén y en Galilea. Era como un príncipe entre sus compatriotas y muy rico y por su casamiento con una mujer judía de la clase de los fariseos había aumentado sus bienes materiales. Su mujer se llamaba Jezabel. Lázaro se hizo judío y era observante de la ley piadoso al modo de los fariseos de su tiempo. Tenía un derecho sobre parte de la ciudad cerca del monte Sion, donde el torrente corre a través del barranco junto a la colina del templo. Pero la mayor parte de sus derechos los había cedido al templo. Con todo, había quedado en la familia un antiguo derecho sobre la parte donde vi más tarde que los apóstoles subían al cenáculo a pesar de no pertenecer ya a sus posesiones. El solar de Betania era muy grande con muchos jardines, pozos y terrazas y estaba circundado por un doble foso. La familia de Lázaro estaba enterada de las profecías de Simeón y de Ana. Esperaban al Mesías y en la infancia de Jesús tuvieron amistad con la Sagrada Familia de la manera que aún hoy se ven familias nobles amigas de otras humildes. Los padres de Lázaro tuvieron 15 hijos de los cuales 6 murieron tempranamente, 9 llegaron a la edad adulta y solo 4 vivían en tiempos de la predicación de Cristo. Estos 4 fueron Marta, 2 años menor, una María llamada la Silenciosa, 2 años menor que Marta y María Magdalena, 5 años menos que María la Silenciosa, que era tenida por algo corta de mente. Esta María no está nombrada en la escritura pero valía mucho delante de Dios. En la familia quedaba como arrinconada y por esto era desconocida. Magdalena, la menor de todas, era muy hermosa y desde sus primeros años se manifestó de aspecto lleno, vigoroso y esbelto. Estaba llena de vanidad, de coquetería y de seducciones. Al cumplir 7 años ya habían muerto sus padres. Ella no los sufría por los severos ayunos que practicaban en la casa. Desde pequeña era vanidosa, orgullosa, muelle y caprichosa y por demás, golosa. No le era fiel a nadie y solo buscaba al que la halagaba más. Era derrochadora y dadivosa por compasión natural y dada a todo lo brillante y a las magnificencias exteriores. Su madre tenía parte de culpa por sus mimos. También había heredado de ella su compasión natural y sensible. La madre y la nodriza falsearon la formación de Magdalena porque en todas partes la hacían aparecer para lucir, dejaban aplaudir sus coqueterías y artes de seducción y solían permanecer demasiado con ella a la ventana y en público. Esta costumbre de sentarse a la ventana para curiosear fue el comienzo de su ruina moral. La he visto en la ventana y en la terraza de su casa en un asiento de alfombras y almohadones de modo que se la pudiera contemplar desde la calle en toda su hermosura y seducción. Sustraía desde entonces golosinas con que obsequiar a otras criaturas en el jardín y desde los nueve años comenzó a fantasear con cariños y amores. Con el andar de los años al crecer su talento crecía también el ruido en torno de ella y la admiración de las gentes. Reunía a muchos admiradores. Era instruida y sabía escribir versos de amor en pequeños rollos de pergamino. He notado que contaba algo con los dedos mientras escribía. Mandaba luego estos escritos a sus admiradores y así era conocida en todas partes y se hablaba mucho de ella. Pero no vi en ella que realmente amase a alguno o que fuese amado por otro. En todo procedía por vanidad, sensualidad, amor propio y coquetería. Era tenida como escándalo para sus hermanas. Ella se desviaba de sus hermanas por la vida sencilla que llevaban. Cuando a la muerte de sus padres se repartieron por suertes la herencia paterna, le tocó a Magdalena el castillo de Magdala, que era muy hermoso. Desde niña había estado allí varias veces y sentía por él especial predilección. Contaba apenas once años cuando se retiró a ese castillo con mucho acompañamiento de criadas y de servidores de la casa y gran boato. Magdala era lugar de fortalezas y edificios almenados formado de castillos, casas fortificadas, oficinas públicas, plazas con pórticos, paseos y jardines. Distaba ocho horas de camino al oriente de Nazaret, a tres de Cafarnaum y a una y media de Bethsaida hacia el mediodía, a una milla del lago de Genesaret, en una altura y en parte en el valle que corre hacia el mar de Galilea, terminando en el camino que se extendía alrededor del lago. Uno de los castillos pertenecía a Herodes, el cual poseía otro más grande en la fértil campiña de Genesaret. Por eso, había allí soldados de Herodes que eran causa de mayor licencia de costumbres. Muchos oficiales tenían trato con Magdalena. Fuera de estos soldados habrían toda Magdala unas cien personas más. La mayor parte empleados, cuidadores de los castillos, criados y mayordomos. No había allí sinagoga y la gente piadosa iba a la de Bethsaida. El castillo de Magdalena era el más hermoso y estaba situado en terreno más elevado que los demás del contorno. Desde sus terrazas se podía contemplar la llanura del mar de Galilea hasta la orilla opuesta. A Magdala confluían cinco caminos. En cada uno de ellos se veía como a una media hora el castillo correspondiente, una torre sobre una bóveda como una garita desde donde el centinela podía observar el horizonte a mucha distancia. Estas torres estaban desunidas entre sí y rodeadas de jardines, praderas y campos de pastoreo. Magdalena tenía criados y criadas porque poseía allí campos con ganado pero la administración era defectuosa y todo iba en decadencia. A través del valle y los barrancos agrestes desde donde empezaba la edificación de Magdala hacia la altura corría un arroyo en dirección al mar donde se refugiaban animales salvajes que llegaban allí para ocultarse desde tres lugares desiertos unidos al valle de Magdala. Herodes solía tener allí grandes cacerías además de hacerlo en el castillo de Genesaret donde poseía un parque de animales. La campiña de Genesaret empieza entre Tiberiades y Tarichea como a cuatro horas de Cafarnaum y se extiende desde el mar hasta tres horas en la comarca y al sur de Tarichea hasta la desembocadura del Jordán. Este hermoso valle como el lago artificial y el lugar de baños de Betulia formado por un arroyo son parte de un espléndido conjunto de arroyos que se echan en el mar. Esta corriente de agua forma varias cataratas artificiales y estanques en el hermoso valle lleno de jardines casas de veraneo castillos jardines zoológicos quintas con árboles forestales y frutales de toda clase todo el año se ve allí vegetación y flores los ricos del país especialmente de Jerusalén tienen allí sus residencias de verano con jardines parques y paseos el lugar está lleno de casitas paseos en ramadas con senderos de setos verdes y con caminos bordeados de árboles en forma de pirámides figurando colinas y elevaciones de diferentes aspectos fuera de magdala no se ven los alrededores otras poblaciones los habitantes estables durante todo el año son en la mayoría jardineros y guardianes de los castillos y pastores que guardan el ganado de ovejas y cabras de razas escogidas y además que cuidan toda clase de animales y pájaros raros en los jardines ningún camino principal corre a través de magdala pero la circundan dos que vienen del mar y del río jordán capítulo 3 Jesús en hebrón en dotaim y en nazaret cuando Jesús llegó a hebrón despachó a sus compañeros diciéndoles que él debía visitar a un amigo Zacarías e Isabel ya no vivían y Jesús se dirigió hacia el desierto donde Isabel había llevado al niño Juan este desierto estaba entre hebrón y el sur del mar muerto primero se atraviesa una alta montaña de piedras blancas y se entra en un ameno valle de palmas allí se dirigió Jesús y estuvo en la cueva donde había estado Juan llevado por Isabel luego lo vi pasando un riachuelo por el cual había pasado también Juan con Isabel lo he visto solitario y en oración como si se preparase para su vida pública de este desierto volvió nuevamente a hebrón ayuda en todas partes donde se ofrecía el caso lo he visto junto al mar muerto ayudando a gentes que pasaban sobre balsas el mar y a extender una lona sobre la barcaza ya que subían sobre la balsa hombres, animales y fardos de mercaderías Jesús clamó a ellos y desde la orilla les alcanzó un tirante hasta la embarcación y les ayudó a encargar y mejorar la barcaza la gente no podía imaginar quién fuera él pues aunque no se distinguía de los demás por su vestido exterior por su porte era tan digno tan amable su trato y admirable su persona que todos se sentían conmovidos sin saber el por qué al principio creyeron que fuera Juan el Bautista que había aparecido en esos lugares pero pronto se desengañaron pues Juan era más moreno y tenía más curtido el rostro por la vida del desierto estando en Hebrón celebró la fiesta del sábado y dejó libres a sus compañeros de viaje entraba en las casas donde había enfermos y los consolaba les servía los levantaba y les acomodaba los lechos pero no he visto sanarlos de sus enfermedades su aparición era para todos una bendición y se admiraban de su presencia fue también a donde había algunos poseídos del demonio que en su presencia se aquietaban aunque no he visto que los librase de los espíritus malignos donde él aparecía colaboraba cuando se presentaba la oportunidad levantaba a los caídos daba de beber a los sedientos y acompañaba a los viajeros a través de caminos difíciles todos deseaban su presencia lo querían bien y se admiraban de tal caminante desde Hebrón se encaminó hacia la desembocadura del Jordán en el mar muerto pasó el río y se dirigió por el oriente hacia Galilea lo vi caminando entre Pella y la comarca de Jergesa hacía el camino en pequeñas etapas ayudando mientras tanto donde se ofrecía la ocasión visitaba a los enfermos y a los leprosos los consolaba los levantaba los acomodaba en sus lechos los exhortaba a la oración y les sugería remedios y cuidados en uno de estos lugares había gente que sabía lo de Simeón y de Ana y le preguntaron si acaso era él ese niño del que profetizaron generalmente le acompañaban algunos voluntariamente que lo hacían por gusto de ir con él estuvo también en el hermoso riachuelo Hieromax que se echa en el Jordán no lejos de aquel monte escarpado de donde él más tarde arrojó los cerdos en el mar este lugar está bajo el mar de Galilea en la orilla había cierta cantidad de casitas cavadas en tierra como chozas de pastores donde habitaban gentes que trabajaban con sus canoas y barcos y he visto que no entendían el oficio y adelantaban poco Jesús fue hacia ellos les ayudó bondadosamente llevándoles postes y tirantes dándoles una mano en sus tareas e indicándoles ciertas conveniencias en el modo de trabajar mientras los exhortaba a la paciencia y a la caridad mutua en la faena más tarde lo he visto en Dotaim pequeño pueblo aislado al noroeste de Séforis no había allí sinagoga y la gente vivía despreocupada aunque no era mala Abraham tuvo aquí pastores para los animales del sacrificio también José y sus hermanos tuvieron aquí sus ganados y aquí fue vendido José en los tiempos actuales Dotaim es una villa pequeña aunque las praderas son buenas y hay ganado hasta el mar de Galilea había en este lugar una gran casa especie de manicomio donde se encontraban muchos poseídos de demonios estos se pusieron sumamente furiosos y se golpeaban unos a otros hasta parecer que se mataban al acercarse Jesús los guardianes no podían sujetarlos ni con ataduras Jesús entró en la casa y les habló y se aquietaron de inmediato los exhortó y amonestó y he visto que salieron de allí completamente tranquilos dirigiéndose cada uno a su casa los habitantes se admiraron grandemente al ver este hecho no querían dejarlo partir de allí y terminaron por invitarlo a asistir a una boda en esa fiesta no apareció sino como un hombre a quien se quiere honrar habló amigablemente y con sabias palabras exhortó también a los esposos he visto que estos después de la aparición de Jesús en Tevez entraron en la comunidad cristiana capítulo 4 regreso de Jesús a Nazaret cuando Jesús volvió a Nazaret visitó a los conocidos y parientes de sus padres en los alrededores siendo recibido muy fríamente por sus habitantes de modo que cuando quiso entrar en la sinagoga para enseñar no se lo permitieron habló entonces en la plaza pública delante de muchas personas saduceos y fariseos refiriéndose al Mesías que había de aparecer muy distinto del que ellos se imaginaban según sus deseos llamó a Juan la voz que clama en el desierto le habían seguido desde la comarca de Hebrón dos jovencitos vestidos con largas túnicas como las de los sacerdotes aunque no estaban siempre con él celebró aquí la festividad del sábado he visto a Jesús en compañía de María María Cleofás y los padres de Pármenas en total unas 20 personas abandonar Nazaret y dirigirse a Cafarnaum tenían asnos cargados de bultos la casa de Nazaret quedó limpia adornada y revestida interiormente con alfombras y mantas que me daban la impresión de una capilla así quedó vacía la casita de Nazaret el tercer marido de María Cleofás que trabajaba en casa de Ana cuidará la casa juntamente con sus hijos esta María Cleofás su hijo menor José Barzabás y Simón viven ahora muy cerca de la casita que aquel hombre llamado Levi regaló a Jesús para su vivienda cerca de Cafarnaum los padres de Pármenas vivían también no lejos de allí Jesús fue de un pueblito a otro visitando especialmente los lugares donde había estado Juan vuelto del desierto entraba en las sinagogas enseñaba y consolaba y ayudaba a los enfermos en cierta ocasión mientras enseñaba en la sinagoga de un pueblito acerca del bautismo de Juan de la proximidad del Mesías y de la necesidad de la penitencia la gente del lugar murmuraba diciendo no hace más que unos tres meses vivía su padre el carpintero y él trabajaba con su padre luego se dio a viajar un poco y ahora ya se viene para echárselas de maestro lo vi también en Caná donde tenía parientes a quienes él visitó y lo vi enseñando todavía no lo vi con ninguno de sus futuros apóstoles parecería que se ocupara de ir conociendo a los hombres y que ayudara solamente a la obra en que se había empeñado Juan de un pueblo a otro le solía acompañar siempre algún buen hombre del lugar una vez he visto a cuatro hombres entre ellos alguno que fue apóstol aguardando a la sombra sobre el camino entre Samaria y Nazaret a que pasara Jesús el cual acercabase precisamente en compañía de un discípulo los hombres le salieron al encuentro y le contaron cómo habían sido bautizados por Juan que les había hablado de la proximidad del Mesías le contaron que había hablado severamente con los soldados y que de ellos había bautizado algunos pocos le dijeron también que él podía tomar piedras del Jordán y bautizarlas y le refirieron otras cosas de Juan luego continuaron el camino en su compañía después lo vi caminando por el lago de Galilea hacia el norte habló ya más claramente del Mesías y en varios lugares los poseídos del demonio clamaban detrás de él echó el demonio de un hombre y enseñó en la sinagoga le salieron al encuentro seis hombres que venían del bautismo de Juan entre ellos le vi llamado Mateo y dos hijos de viudas de la parentela de Isabel conocían algo a Jesús por el parentesco y por oídas y sospechaban que pudiera ser aquel de quien hablaba Juan el Bautista aunque no estaban seguros le hablaron de Juan de Lázaro y de María Magdalena opinando que ésta debía tener algún demonio por este tiempo ya vivía María en su castillo de Magdala estos hombres acompañaron a Jesús maravillándose de sus enseñanzas los bautizados que iban de Galilea hacia donde estaba Juan contaban a éste lo que sabían de Jesús y lo que habían oído decir y los de Ainón donde bautizaba Juan iban a Jesús contándole las cosas de Juan después he visto a Jesús caminando solo junto al mar en un lugar de pesca rodeado por una valla donde estaban ancladas cinco barcas en la orilla había varias chozas habitadas por pescadores Pedro era el dueño de ese lugar de pesca dentro de la choza estaban Pedro y Andrés Juan y Santiago y su padre el Cebedeo con otros estaban en la barca en la barca del medio estaba el padre de la mujer de Pedro con sus tres hijos supe los nombres de todos estos hombres y los he olvidado el padre tiene el sobrenombre de Celotes porque en cierta ocasión había disputado con los romanos sobre derechos de pesca en el mar de Galilea y había ganado el pleito he visto unos treinta hombres sobre las barcas Jesús se acercó y andaba entre las chozas y las barcas por el espacio cercado habló con Andrés y otros pescadores no sé si con Pedro también ellos no dieron señas de conocer quién era él les habló de Juan y de la proximidad del Mesías Andrés era discípulo de Juan y había sido bautizado por él Jesús les dijo que volvería capítulo 5 Jesús va a través del Líbano a Sidón y a Sarepta Jesús se dirigió desde la orilla del mar de Galilea hacia el Líbano a causa de las habladurías y del movimiento en todo el país muchos tenían a Juan por el Mesías y otros hablaban de otro indicado por el mismo Juan le acompañaban ahora a veces seis a veces hasta doce discípulos que se apartaban o reunían en el camino se alegraban con su enseñanza y sospechaban que pudiera ser aquel de quien hablaba Juan Jesús no había elegido aún a nadie y andaba solo como si estuviese sembrando y preparando el terreno para su misión todos estos caminos guardaban relación con los viajes de los profetas especialmente Elías Jesús se dirigió con sus acompañantes a las alturas del Líbano en dirección a la gran ciudad de Sidón a orillas del mar desde esas alturas se goza de una espléndida vista panorámica la ciudad parece estar muy cerca del mar pero cuando uno está dentro de ella ve que aún queda a tres cuartos de hora de camino de la orilla es una ciudad bastante grande y llena de movimiento cuando se mira desde una altura hacia abajo parece que uno viera una serie interminable de barcos porque en los techos planos de las casas había como un bosque de palos de mástiles con grandes banderas coloradas y de otros tonos y unas telas sin pintar tendidas y colgadas y debajo una multitud de hombres que trabajaba en las casas he visto que fabricaban toda clase de recipientes brillantes los alrededores estaban llenos de huertas pequeñas con árboles frutales había grandes árboles y alrededor asientos algunos de estos asientos estaban sobre las ramas de los árboles a los que se subía por escalones y allí descansaban sentadas muchas personas como en casas aéreas la llanura en la cual está situada la ciudad entre el mar y la montaña es bastante angosta paganos y judíos traficaban en la ciudad donde reinaba mucha idolatría el salvador enseñaba y predicaba mientras andaba entre los pequeños pueblos bajo los grandes árboles hablando de Juan y su bautismo y de la necesidad de hacer penitencia Jesús fue bien recibido en la ciudad había estado allí otra vez habló en la escuela de la ciudad de la proximidad del mesías y de la necesidad de dejar la idolatría la reina Jezabel que tanto persiguió a Elías era de esta ciudad Jesús dejó a sus acompañantes en Sidón y se trasladó más al norte a un lugar apartado del mar quiso separarse de los demás para entregarse a la oración este lugar está rodeado de un lado por bosques hay gruesos muros y muchos viñedos en torno es Sarepta la ciudad donde Elías fue alimentado por la viuda los judíos han relacionado con este hecho una superstición de la que participan los paganos del lugar dejan habitar en torno de los muros de la ciudad a piadosas viudas y con eso creen que pueden entregarse a toda suerte de licencias seguros de que no les pasará nada malo ahora habitaban allí hombres ancianos Jesús habitó en la finca de aquella viuda que pertenece ahora a un hombre de mucha edad estos hombres son especie de solitarios que por antigua costumbre y por veneración a Elías se retiran viviendo allí entregados a la meditación a la explicación e interpretación de las profecías sobre la venida del Mesías y a la oración Jesús les habló del Mesías y del bautismo de Juan aunque son piadosos tienen ideas equivocadas y piensan que el Mesías llegará con poder temporal y magnificencia exterior Jesús se retira con frecuencia al bosque de Sarepta para entregarse a la oración otras veces va a la sinagoga y se ocupa también de instruir a los niños en lugares donde viven muchos paganos les advierte que se mantengan alejados de las costumbres de estos he visto que había aquí gente buena y también algunos muy perversos generalmente lo veo ir solo a no ser que le acompañe alguno de los contornos lo veo con frecuencia enseñar bajo la sombra de los árboles en las faldas de las colinas rodeado de hombres y mujeres el tiempo del año es tal que me parece cuando estamos aquí en el mes de mayo porque en esta tierra la segunda cosecha es parecida a la de mayo entre nosotros veo que no cortan el trigo tan bajo como nosotros lo asen bajo las espigas con la mano y lo cortan a un codo de altura y no lo trillan están de pie las pequeñas gavillas y pasan por encima un rodillo tirado por dos bueyes el trigo es mucho más seco y cae con más facilidad que entre nosotros el trabajo lo hacen en campo abierto o bajo un techo de paja abierto a los lados desde Sarepta se dirigió Jesús al noreste a un lugarcito no distante del campo de los muertos visto por Ezequiel en visión cuando los huesos de los muertos se juntaron tomando carne y nervios y viniendo un soplo recibieron vida y movimiento acerca de esto tuve una explicación como si por la predicación y bautismo de Juan se cubrían los cadáveres de carne y de nervios y por el Espíritu de Jesús Redentor y más tarde por el Espíritu Santo recibían vida y movimiento Jesús consoló aquí a las gentes que se mostraban abatidas y les habló y explicó la visión del profeta Ezequiel después se dirigió más al norte hacia la comarca donde Juan se había encaminado al salir del desierto había allí una pequeña población donde se habían detenido Noemí y Ruth algún tiempo la fama de estas mujeres era tal que aún se hablaba de ellas con alabanzas más tarde se retiró a Belén el Señor predicó aquí con mucho celo se acercaba el tiempo en que él se retirará al sur para su bautismo a través de la Samaria Jacob tuvo también aquí campos de pastoreo a través de la pradera corre un riachuelo detrás del cual está el pozo de Juan bastante alto desde el cual se abre un camino que lleva al campo de los muertos visto por Ezequiel de allí se baja hasta el lugar donde Adán y Eva fueron echados del paraíso descendiendo siempre en este descenso los árboles se volvían cada vez más pequeños y achaparrados hasta que llegaron en medio de arbustos tupidos donde todo era ya silvestre y deforme el paraíso estaba alto como el sol y fue descendiendo como detrás de una montaña que parecía a su vez levantarse el Salvador anduvo por el mismo camino que hizo Elías cuando fue desde el arroyo de Carit a Sarepta está de vuelta en el campo de los pastores hacia Sarepta enseña durante el trayecto y pasa sin detenerse por Sidón desde Sarepta irá muy pronto al sur para el bautismo pero se detiene en Sarepta para celebrar el sábado después del sábado lo veo caminando hacia Nazaret enseñando en algunos lugares solo o acompañado siempre lo veo descalzo lleva sus sandalias que se pone cuando llega a alguna población lo vi por los valles en las cercanías del Carmelo y otra vez en el camino muy cerca de donde se va a Egipto de pronto se dirigió hacia el oriente veo también caminando hacia Nazaret a la madre de Dios a María Cleofás a la madre de Pármenas y a dos mujeres más y de Jerusalén a la Serafia la Verónica a Juana Chusa y al hijo de Serafia el cual más tarde se unió a los apóstoles estos van a reunirse con María son conocidos de ella por las anuales idas a Jerusalén hay tres lugares donde las piadosas familias con María y José solían hacer sus devociones cada año el templo de Jerusalén el árbol del Terebinto junto a Belén y el monte Carmelo la familia de Ana y otras piadosas personas iban a este lugar generalmente en mayo cuando volvían de Jerusalén había allí un pozo y la cueva de Elías que parecía una capilla llegaban en diversos tiempos piadosos judíos que esperaban la venida del Mesías había otros que vivían allí como solitarios y más tarde hubo cristianos al oriente del monte Tabor enseñó Jesús en la escuela de un pueblecito sobre el bautismo de Juan he visto con Jesús a cinco acompañantes entre estos algunos que más tarde fueron discípulos el sanedrín de Jerusalén envió cartas a todas las sinagogas y puntos principales de Palestina con mensajeros para prevenir a las gentes contra uno del cual había dicho Juan que era el que debía venir y que iría pronto a bautizarse se decía a los jefes estuvieran atentos con esa persona dieran cuenta de sus andanzas añadiendo que si era el Mesías no necesitaba el bautismo estos escribas y fariseos estaban muy preocupados desde que supieron que era el mismo que cuando niño los había confundido con el templo he visto a estos mensajeros llegar a una ciudad situada a cuatro horas del camino de Hebrón hacia el mar es la misma de donde los mensajeros de Moisés y Aarón trajeron aquellos grandes racimos de uva la ciudad se llama Gaza he visto aquí una larga hilera de tiendas y celdas que llegaba hasta el mar donde se vendían sedas y otras mercaderías Jesús llegó aquí y enseñó en diversos lugares hasta el pozo de Jacob y celebró el sábado cuando volvió a Nazaret vi que la madre de Dios le salió al encuentro pero al ver que llegaba con algunos discípulos permaneció a cierta distancia y volvióse sin acercarse a saludar a Jesús quedé admirada de su espíritu de sacrificio al privarse de ese gusto al enseñar Jesús en la sinagoga estaban allí las santas mujeres cuando algunos días después con sus cinco acompañantes y unos veinte jóvenes ansiosos de su infancia enseñó en la sinagoga delante de muchos de Nazaret no estaban ya presentes las santas mujeres los oyentes murmuraban contra él diciendo que tal vez quería tomar el lugar de bautismo abandonado por Juan y bautizando hacerse pasar por otro igual a Juan pero que no lo conseguirá porque Juan venía del desierto y que en cambio a él bien lo conocían y no lograría engañarlos capítulo 6 Jesús en Bethsaida y en Cafarnaum Jesús dejó Nazaret para dirigirse a Bethsaida donde quería despertar de su letargo a algunos con su enseñanza las santas mujeres y otros acompañantes permanecieron todavía en Nazaret Jesús había estado en casa de su madre donde se reunieron otros amigos y les declaró que pensaba ausentarse porque se habían suscitado murmuraciones contra él que pensaba ir a Bethsaida para volver a Nazaret más tarde estaban con Jesús un hijo de la que se llamó después Verónica de nombre Amandor otro hijo de una de las tres viudas emparentadas con Jesús su nombre me suena como Sirac y un pariente de Pedro que más tarde fue discípulo en la sinagoga de Bethsaida predicó Jesús con mucha energía en la festividad del sábado les dijo que debían aceptar la confesión ir al bautismo de Juan y purificarse por medio de la penitencia de lo contrario vendría un tiempo en que clamarían ¡ay! ¡ay! había mucha gente en la sinagoga pero creo que ninguno de los futuros discípulos excepto Felipe los demás apóstoles que eran de Bethsaida me parece que estarían en otras sinagogas ese sábado vivía Jesús con sus hombres en una casa cerca de los pescadores en Cafarnaum mientras Jesús predicaba en Bethsaida yo rezaba para que la gente fuera al bautismo de Juan y se convirtiera entonces tuve una visión donde vi a Juan cómo lavaba y quitaba las manchas más grandes y graves de esa gente en carácter de precursor del que había de venir he visto cómo se esmeraba con ardor en su trabajo de modo que a veces se le caía la piel de un hombro al otro hombro esto me parece una figura de lo que pasaba con los bautizados a los cuales he visto que les caían como tina y escamas y de otros salía como un humo negro mientras sobre otros más dispuestos llegaban rayos de luz enseñó también en la escuela de Cafarnaum de todas partes acudían oyentes he visto a Pedro a Andrés y a muchos otros que ya habían sido bautizados por Juan cuando abandonó Cafarnaum lo vi enseñando en un lugar como a dos horas de camino hacia el sur rodeado por la muchedumbre con él estaban tres discípulos otros apóstoles que le habían seguido y oído en Cafarnaum se volvieron a sus ocupaciones no habiendo Jesús hablado aún con ellos en particular el tema de la predicación de Jesús fue también aquí el bautismo de Juan y la proximidad de la promesa cumplida después después lo he visto al sur de la baja Galilea enseñando y en dirección de Samaria celebró el sábado en un pueblito entre Nazaret y Séforis allí estaban las santas mujeres de Nazaret la mujer de Pedro y otras mujeres de los que fueron apóstoles más tarde el lugar estaba formado de pocas casas y una escuela en un espacio separado de la casa de Ana por un campo de los futuros apóstoles habían acudido a escuchar su predicación Pedro Andrés Santiago el menor Felipe todos discípulos de Juan Felipe era de Bethsaida tenía aspecto distinguido y se ocupaba de escrituras Jesús no se detuvo aquí ni tomó alimento solo enseñó posiblemente los apóstoles habían celebrado el sábado en alguna sinagoga cercana era costumbre de los judíos visitar diferentes sinagogas estos discípulos se fueron después de haber oído a Jesús quien aún no había hablado con ellos en particular capítulo 7 los endemoniados de Séforis salió Jesús con tres discípulos a través de una montaña hacia Séforis a cuatro horas de camino de Nazaret entró en casa de una tía la hermana menor de Ana llamada Maraja esta tenía una hija y dos hijos con vestiduras blancas y largas se llamaban Arastaria y Cocharia y fueron más tarde discípulos la madre de Dios María María Cleofás y otras mujeres se dirigieron al mismo punto allí he visto que lavaron los pies a Jesús y se hizo una comida durmió en casa de Maraja que era de los antepasados de Santa Ana Séforis es una ciudad bastante grande y tiene tres comunidades la de los fariseos la de los saduceos y la de los esenios y tres escuelas ha sufrido mucho a causa de guerras y hoy no queda casi nada de ella Jesús permaneció varios días enseñando y exhortando al bautismo de Juan el mismo día enseñó en dos sinagogas una superior a la otra en la primera los fariseos murmuraban contra él estaban presentes las santas mujeres en la otra de los esenios no había lugar para las mujeres y allí fue bien recibido cuando se dispuso a enseñar en la sinagoga de los saduceos sucedió algo maravilloso había en Séforis un lugar donde se habían juntado muchos endemoniados retardados locos y desequilibrados se los reunía en un recinto cerca de la escuela donde eran enseñados y cuando había explicación para los demás en la sinagoga eran introducidos para que la oyesen estaban detrás de los demás y escuchaban la predicación había entre ellos guardianes que los obligaban con azotes a permanecer quietos cuando se desbandaban desgraciados vi a estos desgraciados antes que Jesús entrase en la sinagoga inquietarse e irritarse entre sí desgarrándose y atacados de convulsiones mientras enseñaban los saduceos y los guardianes los sujetaban a fuerza de azotes al entrar Jesús enmudecieron todos pero al rato comenzó uno y otro a clamar este es Jesús de Nazaret nacido en Belén visitado por los reyes magos de oriente y en Maraja está su madre empieza a predicar una nueva doctrina y no deben escucharla de este modo clamaban mientras narraban todos los acontecimientos de la vida de Jesús ya uno ya otro de los endemoniados a pesar de los golpes de los guardianes entonces dijo Jesús que se los acercasen delante y envió a dos discípulos a la ciudad para que trajesen a los otros endemoniados al poco tiempo se hallaban allí reunidos unos 50 de ellos acompañados de muchos curiosos los endemoniados seguían clamando más que antes hasta que Jesús intervino y dijo el espíritu que habla por ellos viene de lo profundo y debe volver a lo profundo de donde ha venido al punto se encontraron todos sanos y buenos cayendo algunos al suelo por la salida de los espíritus se levantó un gran alboroto en la ciudad por este prodigio y Jesús y los suyos se vieron en gran peligro aumentó de tal manera el alboroto que Jesús se escurrió a una casa y por la noche salió de la ciudad con los tres discípulos y Arastaria y Cocharia hijos de la hermana de Ana también salieron las santas mujeres María se afligió y sufrió mucho aquí porque vio por primera vez que perseguían a Jesús para hacerle daño fuera de la ciudad se juntaron bajo unos árboles y se dirigieron a Betulia Capítulo 8 Jesús en Betulia La mayoría de los que sanó Jesús aquí fueron al bautismo de Juan y siguieron más tarde a Jesús como discípulos Betulia es aquella ciudad en cuya defensa Judit mató a Olofernes está situada al mediodía al oriente de Séforis sobre una altura desde donde se abarca una gran extensión no hay mucha distancia desde aquí al castillo de Magdala donde moraba María Magdalena en todo su esplendor en Betulia hay un castillo y hay abundantes pozos de agua Jesús y sus acompañantes tomaron albergue a la entrada de la ciudad y las santas mujeres volvieron a reunirse aquí he oído que María le decía a Jesús que no enseñara allí pues estaba muy temerosa de que se levantara un tumulto Jesús le respondió que ya lo sabía y que debía cumplir su misión María preguntó ¿no debemos ir ahora al bautismo de Juan? Jesús contestó con cierta seriedad porque hemos de ir ahora al bautismo de Juan ¿es acaso necesario? aún tengo que caminar y juntar discípulos ya diré cuando sea necesario ir al bautismo de Juan María cayó como en las bodas de Caná por mi parte solo después de Pentecostés vi a las mujeres ser bautizadas en el estanque de Bethesda estas santas mujeres entraron en la ciudad de Betulia y Jesús enseñó en la sinagoga el sábado se había reunido mucha gente de los alrededores para oír su explicación también aquí he visto a muchos poseídos de demonios y otros fatuos en los caminos delante de la ciudad y en algunas calles por donde pasaba Jesús se callaban en su presencia estaban sosegados y Jesús los libraba de su mal la gente exclamaba este hombre debe tener una fuerza prodigiosa como los antiguos profetas porque estos furiosos se aquietan en su presencia estos se sentían aliviados aunque directamente no los hubiese tocado ni hablado y se acercaron al albergue para darle las gracias Jesús enseñó exhortó con severas palabras y les dijo que fueran al bautismo de Juan la gente de Betulia mostraba aprecio a Jesús y no permitió que siguiera viviendo fuera de la ciudad se disputaban el honor de albergarlo en sus casas y los que no lo consiguieron quisieron por lo menos hospedar a alguno de los cinco discípulos que lo acompañaban estos no quisieron abandonar a Jesús entonces el salvador dijo a los invitantes que él iría a las diversas casas que le ofrecían este amor y entusiasmo por Jesús no estaba con todo exento de interés y Jesús no dejó de hacérselo notar durante las enseñanzas de la sinagoga tenían la intención no confesada de recuperar con las atenciones al nuevo profeta la fama que habían perdido por su comercio y su mezcla con paganos y gentiles no había pues en ellos verdadero amor a la verdad cuando Jesús se retiró de Betulia lo vi predicando en un valle cercano bajo los árboles le habían seguido los cinco discípulos y unas 20 personas en total las santas mujeres habían partido rumbo de Nazaret Jesús abandonó a Betulia porque le urgían demasiado allí habían reunido a muchos posesos y enfermos de los alrededores y él no quería aún ejercer su poder de sanar tan públicamente cuando se alejó quedaba el mar de Galilea a sus espaldas el lugar desde donde hablaba era un sitio destinado desde mucho atrás para la enseñanza ejercida por los profetas a los esenios estaba cubierto de menudo pasto verde y tenía gradas para sentarse y oír más descansadamente alrededor de Jesús había entonces unas 30 personas por la tarde lo he visto con sus acompañantes en las cercanías de Nazaret como a una hora de una pequeña población con una sinagoga donde había estado antes de partir para Séforis lo recibieron amigablemente y lo llevaron a una casa con patio contiguo le lavaron allí los pies a él y a sus acompañantes les quitaron sus mantos y los limpiaron del polvo golpeándolos y cepillándolos mientras les preparaban comida Jesús enseñó en la sinagoga mientras las santas mujeres llegaban a Nazaret Capítulo 9 Jesús en Quedes y Jezrael Pasados algunos días Jesús se encaminó dos millas más lejos a la ciudad de Levitas Questes o Quisión le seguían unos siete poseídos del demonio los cuales en voz más alta aún que los de Séforis iban proclamando su misión y su historia de la ciudad salieron a su encuentro sacerdotes ancianos y jóvenes con vestimentas blancas y largas algunos de los discípulos le habían precedido anunciando su llegada Jesús no sanó ni libró a los posesos aquí y los sacerdotes los encerraron en un local para que no molestaran sanó y libró a estos infelices después de su bautismo lo recibieron muy bien y le sirvieron pero cuando quiso enseñar le preguntaron qué misión llevaba y con qué autoridad dado que era sólo conocido por hijo de María y de José Él respondió diciendo en términos generales quién le enviaba que era Él a quien enviaba y que en el bautismo sabrían mejor quién le enviaba enseñó largo tiempo acerca del bautismo de Juan sobre una colina en medio de la población donde había como en Tebed un lugar dispuesto cubierto con una techumbre de juncos y ramas de aquí pasó Jesús al lugar llamado de los pastores donde más tarde después de la segunda pascua sanó a un leproso y enseñó en diversos lugares de los contornos el día de sábado llegó con sus acompañantes a Jezrael poblado con casitas desparramadas entre jardines ruinosos edificios y torres derruidas cruza por medio un camino principal llamado el camino del rey algunos acompañantes le habían precedido y Jesús iba solo con tres de sus discípulos en este lugar vivían algunos judíos estrictos observantes de la ley no eran esenios sino nasideos hacían votos por determinado tiempo y vivían en cierta continencia poseían una escuela con varias habitaciones los niños vivían en comunidad en uno de estos edificios y las niñas en otro los casados solían hacer votos de continencia por algún tiempo durante el cual los hombres residían en las casas de los niños y las mujeres en las de las niñas todos vestían de blanco o de gris el jefe vestía túnica larga de color gris el ruedo con dibujos de frutas blancas y borlas y llevaba un ancho cinturón gris con letras blancas en un brazo tenía una cinta de una materia tejida bastante gruesa gris y blanca semejante a una servilleta doblada pendía de ella una punta terminada en flecos usaba también un manto corto alrededor del cuello como el del jefe de los esenios arcos de color gris y en vez de estar abierto por delante lo estaba por detrás en el pecho tenía un escudo brillante cerrado por la espalda con cuerdecitas sobre los hombros llevaba unos retazos de tela todos usaban turbante de un color oscuro brillante en la frente tenía letras y en la coronilla de la cabeza se juntaban tres bandas formando un botón semejante a la manzana los bordes del turbante eran blancos y grises los hombres llevaban barba larga y cabellera sin cortar me recordaban a los apóstoles entre los cuales creía hallar semejanza pero especialmente me recordaban a Pablo que tenía los cabellos y los vestidos como estos cuando perseguía a los cristianos más tarde he visto a Pablo entre ellos porque eran asireo se dejaban crecer los cabellos hasta cumplir con el voto luego se los cortaban y los ofrecían quemándolos en el fuego ofrecían también palomas uno podía entrar haciendo parte del voto de otro Jesús celebró el sábado en medio de ellos Jezrael está separada de Nazaret por medio de una montaña en las cercanías hay un pozo donde estuvo un tiempo Saúl con su ejército Jesús enseñó el sábado sobre el bautismo de Juan les dijo entre otras cosas que la piedad era cosa muy buena pero que la exageración ofrecía algún peligro que los caminos de la salvación eran diversos que el apartamiento de los demás puede degenerar en sectas que fácilmente se mira con orgullo y propia complacencia a los demás hermanos y a los pobres no los cuales sin embargo deberían ser ayudados y llevados por los más fuertes esta enseñanza era aquí muy oportuna porque en los contornos vivían gentes mezcladas con los gentiles sin guía ni consejeros porque los nasireos se apartaban de ellos Jesús visitó a estos pobres de los alrededores y los exhortó a ir al bautismo de Juan estuvo al día siguiente en una comida de nasireos hablaron de la circuncisión relacionándola con el bautismo aquí oí por primera vez a Jesús tratar de la circuncisión me es imposible reproducir sus palabras dijo más o menos que el precepto de la circuncisión tenía un fundamento que había de cesar muy en breve es decir cuando el pueblo no estuviese ya unido tan carnalmente a la descendencia de Abraham sino que renaciese por el bautismo del Espíritu Santo a una vida espiritual de entre estos nasireos se han hecho muchos cristianos pero en general se atenían tanto al judaísmo que muchos pretendían mezclar el cristianismo con el judaísmo y así cayeron en la herejía y el error capítulo 10 Jesús entre los publicanos cuando Jesús se despidió de Jezrael se encaminó hacia el oriente bordeó la montaña que está entre Jezrael y Nazaret y a dos horas de Jezrael permaneció en un pequeño grupo de casas a ambos lados del camino real vivían aquí muchos publicanos y otros judíos pobres algo más apartados del camino el camino que pasaba entre las viviendas estaba guardado con rejas y cerrado a la entrada y a la salida había ricos publicanos que tenían bajo sus órdenes otras estaciones de pago que a su vez subalquilaban estos puestos a otros uno de estos publicanos subordinados era Mateo que tenía su puesto en otro lugar aquí había vivido aquella María hija de una hermana de Isabel que después de enviudar pasó a Nazaret luego a Cafarnaum y más tarde estuvo presente a la muerte de María Santísima por aquí pasaba el camino real que se dirigía de Siria Arabia Sidón hacia Egipto conducían por este camino sobre camellos y asnos grandes fardos de seda blanca enaces como lino telas flancas y de color alfombras gruesas entretejidas y muchas especies y hierbas cuando los camellos llegaban con sus cargas eran detenidos encerrados y obligados a mostrar sus mercaderías los pasajeros debían pagar allí derechos en mercadería o dinero las monedas eran piezas triangulares o cuadradas amarillas blancas o rojizas con una figura grabada a un lado en bajo relieve y al otro en alto relieve vi otras clases de monedas con torres o una virgen o un niño dentro de una canoa aquellas monedas delgadas que traían los reyes magos y ofrecieron en el pesebre volví a verlas entre algunos extranjeros que acudían al bautismo de Juan estos publicanos estaban entendidos entre sí y cuando uno de ellos lograba trampear en dinero o especias a los viajantes se repartían las ganancias eran ricos y vivían cómodamente las casas estaban adornadas y provistas de patios jardines y muros en torno me recordaban las granjas de nuestros grandes campesinos sus moradores vivían apartados de los demás tenían una escuela y un maestro Jesús fue recibido bien por ellos llegaron algunas mujeres entre ellas la de Pedro creo una habló con Jesús y luego se retiraron de allí quizás venían de Nazaret y traían algún mensaje de María para Jesús Jesús estaba ya con uno ya con otro de los publicanos y enseñaba en la escuela les enrostró que algunas veces extorsionaran a los viajeros sacándoles más de lo debido en justicia ellos se mostraron avergonzados sin explicarse cómo podía saberlo él a pesar de todo recibieron sus enseñanzas mejor que otros y se mostraron muy humillados en su presencia los exhortó a ir al bautismo de Juan en su presencia a los viajeros